Atención, se buscan activistas que defiendan la vida y la familia. Porque a estas alturas del partido no basta con la teoría, no basta con estar de acuerdo con unos principios buenos, sino que hace falta personas de acción que hagan algo concreto para defender la familia y la vida. Y no solo dentro de los propios hogares, que es el primer campo de acción, sino también fuera de casa, a la vista de todo el mundo. Pero activistas del amor que salgan de la zona de confort. Porque como dijo Edmund Burke, para que el mal triunfe, solo hace falta una cosa. Que los buenos no hagan nada. No nos gusta castigaros, pero no vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. En la Fundación Infinito Más Uno hemos hecho algo concreto que ahora está en vuestras manos. La película Tengamos la fiesta en paz, que se estrena en Croacia el 16 de noviembre. Una comedia musical que promueve la unidad familiar. Una película que invita al amor entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Que promueve el cuidado y la atención de los abuelos. El verdadero sentido de la Navidad. Todo eso que está tan atacado y que hemos de promover y defender con alegría. Para que este mensaje de esperanza llegue a todos los rincones de la sociedad, necesitamos vuestra implicación como activistas de la familia. En lugar de dedicar energía a criticar las películas que atacan los valores familiares, ahora tenemos una oportunidad especial de promover esos valores a través de esta película. Porque no es solo una película, es un mensaje directo a toda la sociedad. El mensaje es amamos la vida, amamos la familia y no damos la batalla por perdida. Como dice una canción de Tengamos la fiesta en paz, los pequeños somos grandes y podemos conseguir grandes cosas si trabajamos unidos, en equipo. Por eso os pido abiertamente vuestra implicación en la promoción de la película Tengamos la fiesta en paz. Cuando tantos mensajes nos anuncian el final de la familia, la muerte de la institución familiar, hagamos ver que no es así, que la fiesta de la familia continúa. Promocionad la película Tengamos la fiesta en paz a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, lo que tengáis. Contadlo en vuestros colegios, universidades, lugares de trabajo, parroquias, donde sea. Y hagamos que entre todos la fiesta de la familia continúe celebrándose con alegría. Gracias familia por ser activistas del amor. Nos vemos en el cine.